mmm que se tenia oye que le ha pasado a la perra que le has empezado a a llevarte al hardcore que ha pillado un pañuelo y la ha destrozado y todo el comedor lleno de de pañuelos 5, 4, 3, 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Tengo lava, que súper útil ¿Cuántos cofres había aquí? Yo tengo tres Tres, vale, sí ¡Guau, al centro! Sí Hombre, creo que tendría suficiente Para ir y tengo dos Yo tengo Dos espadas de diamante Yo también tengo dos espadas Tengo madera de líder Lo que me faltaría Es un maldito arco Yo tengo dos arcos ¿En serio? Bueno, tengo tres arcos ¿Joma, dónde estás? Aquí al lado ¡Melo! Cuidado Hijo de puta Hijo de puta Esta la mierda Me voy, me voy a tu isla Me voy a tu isla ¡Corre! Voy, voy, voy ¡A ver si te va a tirar algo, Melo! ¡Melo! ¡Cole! Toma, toma ¡Cole, toma, toma! Venga, venga, ven aquí Hijo de puta, ven Toma el arco Oh, gracias Ahí te he cogido los dos Bueno, da igual Yo tengo otro ¿Qué hacemos? Voy para allá ¡Uh! Tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me quemo, me quemo, me quemo Me quemo Me quemo Juanma, ¿por qué me has puesto fuego? No te he puesto fuego Sí me has puesto fuego Melo, te has rozado con la lava Ah, vale Juanma, ¿por qué me haces esto? Si Melo, tiene mucha lógica que te ponga fuego Yo qué sé Bueno, que voy al centro, ¿no? A saber A saber de lo que eres capaz Ah, claro Y pongo madera para que se queme Muy bien, muy listamelo Toma, hijoputa Teme, teme Venga ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! Venga, venga Venga, venga, chule ¿Dónde estás? Asomate ¿Puedo ir ya al centro? Eh, no ¿Puedo ir al centro? ¿Que no? ¡No! Quédate aquí conmigo para luchar contra este Pero vamos para allá Yo voy a ir Vamos los dos Vamos los dos Venga A saco, ¿eh? ¡Espera, espera, espera! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! Menos, menos, cuidado, cuidado Quédate aquí Quédate aquí Toma ya ¡Ah, entola la baba! ¡Tonto! 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 ¡Ves lo que te tira! A ver si te tira A ver si te tira Se ha muerto, ¿vale? ¿Me haces de halcón? ¿Puedo ir al centro? ¿Quieres ver cómo me caigo? ¿Quieres ver cómo me caigo? En lo que voy a hacer ¡No! Sí, ves, ves Dime si muy bien Soy querido uno ¡Juama! ¡Juama! ¿Voy bien? Solo quedáis tú Sí, sí, tú ves Solo quedáis tú y otro ¿Voy bien? Sí Ahora tira para tu izquierda ¿Ya? ¿O más? Mucho más Más, más, más Tú ves, ves, ves tirando ¿Ves? ¿Viene? No Dímemelo, ¿eh? Sí, sí Tú tranqui, tú tranqui Tú ve tirando, ve tirando Ve tirando, ve tirando Yo te digo, ¿eh? Más, más, más Vale, ahora a tu derecha A tu derecha ¡Vamos, vamos! ¡Que lo tienes! ¡Corre! ¡Llega antes que el otro! ¡Tienes que llegar! Te voy a hacer un musical, Disney ¡Antes que el otro! ¡Ya! No, aún no Aún no Ahora hazte una torre para arriba Una torre para arriba Para arriba, perribe 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 Muy bien Sí, que ya estás ahí Ya estás Vale Todos los cofres para ti Pero viene ya Que no Que está por ahí En una isla Le podrías tirar huevos ahora Ya no Bua, bua, bua Tengo aquí Bua, bua Chaval, chaval, chaval Chaval Hostia Pero tienes que vigilar Pero bien Tú vigila tú ¿Cómo que vigila tú? Tú también Que estás jugando Pero a ver Melo Yo te echo Mil veces Oh, mierda No puedo poner más nada Pero que sí Pero vigila A ver si te viene Yo qué sé Yo te digo Pero el tío está viniendo Va a venir Ya está Va a venir Ya está Ya está viniendo Juanma Está viniendo ¿Dónde está? Ármate Ahí Ahí ya está Tírale lava Ponle lava ahí en la madera ¡Corre! No, ahí no Pero no tienes espada Sí ¿Qué haces? Vamos Ya está Muerto Muerto No ¿Por qué? Me estás Mierda Con toda la calma El tío Con toda El parsimonioso A él que no lo Disturben ¿Sabes? Que no lo perturben Su calma El tranquílico La espada Claro Poniendo bien La espada Él con toda su calma Toda su pachorra Siento súper incómodo Hombre, por favor La tenías que En el culo Es que a ver No, tía Que la tenía en un sitio En el que me costaba mucho Llegar con el ratón Tenía que hacer dos clí O algo así O sea Girar la ruletita Y digo Ah, pues me la cambio Bueno, a mí me han matado De una manera muy no También Así que no pasa Te vas a reír tú de muerte Señora caída libre Que te crees candela Que te crees candela Pero sin el parapente Candela llegando en parapente A la cena Se cree la mel otra vez Que estás haciendo caída libre ¿Sabes? Me creo que estoy haciendo puenting Bueno Espero que os haya entretenido la partida Ale, nos vemos la próxima Adiós Otra 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 ¡Gracias!